La Delegación de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de San Roque mantiene una estrecha relación con entidades sociales del municipio y el resto de la comarca. En este sentido, la concejal de este departamento, Rocío Fernández, ha iniciado con la Asociación de Enfermos y Familiares de Parkinson del Campo de Gibraltar, Santa Adela, una serie de encuentros con responsables de estos colectivos, los que pretende conocer sus proyectos y ofrecerles colaboración. Rocío Fernández ha destacado la gran labor de apoyo que ofrece la Asociación Santa Adela, no solo a los enfermos de Parkinson, sino también a sus familiares, y se ha comprometido a estudiar en qué cuestiones puede contar con la ayuda del Ayuntamiento de San Roque. También me ha invitado a responsables de otras asociaciones a contactar con el departamento que dirige para concertar estas citas, llamando al teléfono 956-780106 ext. 2316 o enviando un correo electrónico a participacionciudadana arroba sanroque.es. La Asociación de Enfermos y Familiares de Parkinson del Campo de Gibraltar, Santa Adela, es una entidad sin ánimo de lucro con sede en Algeciras.